Sexo, aborto y planificación parecen ser un delito en Colombia, hablar de eso es un delito tanto más que incluso nuestros papás, por más liberales que sean, nunca nos han tocado ese tema y hay muchísimas dudas cuando uno es un adolescente y por eso hago este video porque yo ya pasé por eso y porque me hubiese gustado que alguien me explicara básicamente qué métodos anticonceptivos hay, a dónde puedo recurrir, cuánto me cuesta, cuánto me cobran y demás entonces primero les voy a hablar de anticonceptivos, sí, anticonceptivos y si usted es una persona que se cree políticamente correcta y no quiere ver este video, todo bien esto lo hago para la gente que realmente necesita información y es porque todos necesitamos tener información sobre todas estas cosas y no basta solo con el, ay yo me dejo por fuera, tú tranquila, todo bien no amiguitos, hay un montón de personas que quedan en embarazo gracias a esos métodos incluso el limón, la ruda, un montón de cosas que supuestamente ayudan a que uno no quede embarazado pero hay que tomar estas cosas con responsabilidad y sobre todo con seriedad les voy a hablar de los métodos anticonceptivos que hay por ejemplo, hay una T de cobre o de plástico que tiene el 97% de efectividad te la introducen y lo que eso permite es que no tiene hormonas por ejemplo, entonces es muy factible para las personas que no se tienden a engordar así que les sale acné y hay otro método que son las pastas por ejemplo, las pastas tienen un 92% de efectividad esas pastas sí tienen hormonas lo que necesitan o requieren es que tú estés todos los días a la misma hora tomándote esas pastas en mi caso yo no puedo tomar pastas porque eso fue lo que ocasionó que yo me engordara mucho por las hormonas que tenía también existe otra que son las dos barritas acá y bueno, esas te las puedes cambiar depende de la marca, de la durabilidad o el tiempo que puede permanecer en tu cuerpo eso también tiene hormonas y tiene el 98% de efectividad entonces lo que usted tiene que hacer para averiguar estas cosas es ir a su EPS o a su ginecólogo y adquirir cualquiera y que sobre todo le beneficie a su cuerpo que no le traiga efectos secundarios en mi caso las pastas lo que ocasionaba era que yo llorara por todo o sea, era una vaina impresionante lloraba por todo, me sentía mal por todo, tenía cambios de estado de ánimo terribles gracias a las hormonas luego consulté a una ginecóloga por supuesto y me di cuenta que hay otros métodos pero también existe la cirugía que es la ligadura de trompas si usted no quiere tener hijos pero eso parece o no se lo deje tomar como presión desde este momento para que tome una decisión por ejemplo yo tengo 22 años yo no quiero tener hijos pero no sé si de acá a 5 o 6 años cambie un poco la perspectiva y quiera tener un hijo entonces yo no me haría la cirugía hasta el momento o hasta que realmente me sienta decidida pero si usted tiene 18 años y se la quiere hacer y está súper segura vaya y pues que no la hagan dudar de sus decisiones porque lo más difícil en estos casos es tomar la decisión también está deseo para en los hombres está la vasectomía que también es súper fácil, es una cirugía de 15 minutos básicamente usted no puede tener sexo 7 días y en un mes tiene que usar condón porque eso no es que funcione ya de primerazo entonces también lo puede ir a pedir en su EPS o puede ir a Profamilia, en fin, hay un montón de cosas hay otra cosa que yo también he considerado que es importante y es que los métodos anticonceptivos tal vez a veces en Colombia en un país que tiene zonas rurales es difícil hay mujeres también que son de estratos bajos que tampoco se les facilita y no tienen la información suficiente de hey amiga pides una cita en tu EPS averiguas tu método de planificación y lo haces lo que sí es que el condón evita enfermedad de transmisión sexual entonces lo único que evita las enfermedades de transmisión sexual es el condón así que usen condón y si usted igual perifica pero no quiere enfermedades sexuales use el condón a veces también nos dejamos manipular un montón de nuestras parejas de uy no es que me gusta el condón o no se siente nada o no sé qué pero es necesario hágalo por usted y porque está bien 15 minutos de ricura o lo que sea del delicioso pero pues también con responsabilidad háganlo con responsabilidad nada más porque en el país también necesitamos un montón de cosas por ejemplo la salud no es que sea tan rápida yo en mi EPS pedí la cita a medicina general de medicina general me remitieron a planificación y de planificación se demoró un mes y medio en que me dieron una cita un mes y medio así que es un sistema de salud precario en todo tipo de situaciones incluso hasta para la planificación pero lo importante es que tengamos presente que el estado tiene que garantizarnos ese tipo de cosas que son necesarias ahora si usted le da pena con su papá yo creo que lo más fácil es hablarlo con los padres y también si quiere ir sola vaya no hay nada que se lo impida ni la ética ni la moral porque es algo normal porque el sexo es normal porque todo el mundo hace el delicioso todo el mundo hace el delicioso entonces básicamente hay que tomarlo con responsabilidad y estaría más chévere si usted es un padre y me ve que también le hable a sus hijos de eso porque es importante entonces para todos los métodos que les conté tiene que ir al ginecólogo a hablar con él y preguntarle cuál sería el mejor para usted hablamos del aborto el aborto es casi que un tabú en Colombia hay muchas personas que opinan sobre eso unas no con tantos argumentos sino con un tema más ético, religioso yo no tengo nada en contra de la religión pero hoy les voy a hablar básicamente de lo técnico de lo que se necesita y de los problemas que hay hoy en día desde el 2006 la corte constitucional avaló tres causales para uno poder abortar la primera por violación por supuesto porque en el país la violencia contra la mujer no es una broma y no es de feminazis, locas no el problema de violencia en Colombia contra la mujer es gravísimo porque también seguimos siendo un país muy machista y con unas ideologías absolutamente patriarcales la segunda causal es si afecta la vida, la salud de la mamá y la tercera es si el feto viene con malformaciones son esas tres causales por las cuales la corte podría decir si usted puede abortar usted puede ir al médico a pedirlo ojo porque hay una cosa dentro del tema de la salud la salud cobija tanto la mental como la física como su proyecto de vida porque la corte también avala el proyecto de vida como un derecho así que si digamos no puede usted seguir estudiando porque está embarazada pues también puede ir a pedir el aborto en tanto esas tres causales hay una cosa bastante importante y es que el 80% de los abortos que se hacen en Colombia se hacen antes de los primeros tres meses siempre nos han dicho e incluso me han dicho a mí que estamos matando a un bebé o que estamos asesinando a un bebé pero esto es biología básica primero hay un cigoto luego hay un embrión luego hay un feto y luego hay un bebé con esto quiero que usted entienda lo que representa el aborto y no que diga estás a favor del aborto estás en contra del aborto no sino que de verdad nos informemos con este tema y no estamos matando a nadie ojo con las palabras porque llamar a asesina a una mujer por hacer uso de sus decisiones y de sus libertades pues estamos en grave riesgo ahora acá el problema no es solo si usted considera que está de acuerdo o si yo considero que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo el problema es que hay un problema de salud pública esto no es un tema de ética moral o de si usted es mejor ser humano que yo se estima que el 44% de los embarazos que no son deseados terminan en sitios clandestinos el 44% o sea abortos donde pueden tener consecuencias donde puede morir la madre donde pueden ser en apartamentos en bodegas o en cualquier persona porque claramente no es legal en 2005 según Profamilia se realizaron 24.641 abortos legales hay 132.000 mujeres en riesgo por complicaciones de los abortos que se hacen ilegalmente en cambio si hiciéramos bien y fuera legal solo el 0.3% tendrían consecuencias solo tendrían las mujeres más afectadas por este tipo de abortos clandestinos son las mujeres de bajos recursos por supuesto porque no tienen información suficiente y porque les toca ir a meterse en cualquier chuzo para hacer un aborto si un aborto realmente estuviera bien hecho valdría básicamente 126.000 pesos 130.000 pesos pero al país le representa 14 millones de dólares mujeres anuales las mujeres que por consecuencia de abortos mal realizados terminan enfermas o sea que si hay un problema de salud pública al gobierno le sale más caro atender a las mujeres que lastimosamente terminan enfermas o terminan con cualquier tipo de consecuencia gracias a abortos que no son bien realizados además hay gente que apela a que en Colombia no hay sitios para abortar queridos en Google se encuentra un montón de cosas o en la Caracas con 34 están un montón de cosas bueno fuera de Profamilia de Oriéntame que son dos instituciones que realmente si se preocupan por la vida de las mujeres entonces el aborto es un problema de salud pública y no importa si está de acuerdo es que el tema es que ni siquiera nos ponemos en los zapatos del otro y salimos con cosas como ay eso le pasa por andar por culi caliente no queridas a veces es falta de información a veces es falta de tomar ciertas decisiones pero no somos quienes para juzgar a una mujer y a una persona a decidir sobre su cuerpo ahora en una sociedad machista como en la que estamos en una sociedad que hay violencia de género que hay feminicidios y en aumento además que hay mujeres muriendo en salas por hacer abortos ilegales no sería lo más fácil que uno tomara la decisión sobre su cuerpo porque es nuestro cuerpo porque tenemos que saber si somos capaces de tener un bebé si no somos capaces de tener un bebé pero creo que es momento de dejar el tabú de dejar las cosas de la mente que nos intentan vender de ser políticamente correctos porque por ejemplo Uribe se jacta con decir este tipo de cosas no reconoce el aborto como un problema de salud pública no ha hecho políticas para defender a las mujeres de tantos feminicidios y de tanta violencia pero si tan se atreve a no decir nada sobre los bombardeos a los niños o sobre los falsos positivos entonces para un discurso políticamente correcto si son prohibidas pero a la realidad política ya no son tan prohibidas para condenar los actos de una mujer entonces sí para condenar lo que nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo entonces sí está bien el gobierno se tiene que ponerla 10 pensando también las mujeres por supuesto que Duque no tiene ni ganas de hablar de aborto y que no lo van a despenalizar pero ha sido una batalla que se ha dado más o menos 13, 14 años en que hay una ola verde de chicas que están diciendo oigan nos estamos muriendo en hospitales porque quisiéramos hacer esto ante la ley y no hay nada más responsable parce que tomar la decisión de abortar o de planificar pero todo bajo la ley eso sí es una mujer responsable y no alguien que le toca asumir una maternidad a la cual no está preparada hay gente que dice que después del aborto le quedan a unas secuelas de depresión de cáncer y de enfermedad eso no es cierto ni siquiera citan a la organización mundial de la salud que avala los abortos legales porque son necesarios falta más información falta explicarle a la gente biológicamente cómo es que funciona un embarazo y también falta dejarnos de estar juzgando al resto por las cosas que se haga usted puede estar de acuerdo o no si usted no lo va a hacer muy bien felicitaciones pero habrá gente que no encuentra otra solución porque hay un problema mental hay un problema físico que no le permite querer tener hijos pues que no los tenga el aborto debe ser legal ya y despenalizado ya porque es un problema de salud pública y porque nosotros también tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo que no lo va a hacer